Compré aire premium Un chiquito Oye, le puse gasolina a tu carro ¿Y eso? No, porque veas No es por prestarme, ¿no? Oye, también hay una promoción ¿De qué? De que le pones gasolina Y 1500 y te lleno todas las llantas Pero ya con aire de que para que no se le salga Ah, súper bien, o sea, de 1500 ya de gasolina y... No, nada más, o sea, gasolina y aparte 1500 para el aire Era aire como premium ¿Aire premium? Sí O sea, aire que... Premium es para que no se salga del carro Amor ¿Qué? Te hicieron bien, güey ¿Cómo sabes cuándo es aire premium y cuándo no? Porque el aire premium es el que no se sale de las llantas Amor, lo que impide que el aire se salga de las llantas Es la misma llanta Por eso, pero ese es aire premium que no se va a salir No tiene que impedir la llanta porque es aire premium No, mi amor El aire es gratis No es cierto El de las llantas no El de las llantas no, costaba 500 por llanta Ay, no, te pasa, la verdad